¿De dónde viene mi gambusino? ¡Fue de la sierra, mi chayo! Se me hace que no, oiga El gambusino se llama Alberto y eres mi primo Es un negrito muy relajista y es muy ladino El gambusino se llama Alberto y eres mi primo Es un negrito muy relajista y es muy ladino Cuando el domingo con las muchachas vamos al cine Siempre se busca lo más solito para sus fines Cuando el domingo con las muchachas vamos al cine Siempre se busca lo más solito para sus fines El chiquitito con carabillo y el muy ladino El gambusino se llama Alberto y eres mi primo Es un negrito muy relajista y es muy ladino El gambusino se llama Alberto y eres mi primo Es un negrito muy relajista y es muy ladino Cuando el domingo con las muchachas vamos al cine Siempre se busca lo más solito para sus fines Y no se rajen mi gambusino Nomás que lo pongan donde hay compadre El gambusino se crea un artista y le encanta el vino Canta en un grupo de repachosos y se cree muy fino Cuando en los bailes anda cantando tomando vino Dice que nadie la hace con él menos el rufino Cuando en los bailes anda cantando tomando vino Dice que nadie la hace con él menos el rufino El chaparrito con carabillo y el muy ladino Aguas compadre con ese de la muchachas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video